Si usted debe cumplir ante el servicio de inmigración con una entrevista porque está casado con una ciudadana o un ciudadano americano y está solicitando una visa por matrimonio, debe prepararse para esa entrevista. Y ese es el tema que hoy estaré conversando con el abogado de inmigración Jorge Luis Delgado. Bienvenido abogado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a usted, muy buenos días a toda su audiencia. Gracias por tenerme en su programa. ¿Qué tan importante, abogado, es prepararse para ese momento de entrevista por una solicitud de visa por matrimonio? Porque pareciera que pudiera ser algo muy simple, pero no lo es. Claro, es una gran pregunta porque en inmigración hay instancias en que hay entrevistas. Puede ser el ejemplo obvio, es cuando uno se casa con un ciudadano estadounidense o un residente y tiene una entrevista. Pero también puede ser a través del trabajo, pero hoy día nos vamos a enfocar en a través de una petición familiar. Porque también la hay si me pide mi padre, si me pide mi hijo, pero esas son un poco más simples por razones obvias. Pero es cuando el cónyuge me pide. El propósito de esa entrevista es dos. Uno, asegurarse que la persona que está aplicando por la residencia califica para recibir la residencia, que no tiene impedimentos. Y dos, que el matrimonio es verídico, que es esto un matrimonio propio, hecho porque estas personas quieren pasar la vida juntos y no para recibir un beneficio migratorio, que no puede ser una razón. ¿En qué momento del proceso se debe cumplir con esta entrevista? Es, sería, normalmente es la última parte del proceso, cuando se va, es lo último, después que hemos aplicado por la residencia, han pasado varios meses, el aplicante ya ha recibido su permiso de trabajo, su seguro social, licencia de conducir, permiso de viaje, si es que ya califica, ¿no? Se ha tomado las huellas y el último paso es tener la entrevista ante un oficial de inmigración. Antes de continuar, quiero compartir con todos ustedes la línea telefónica del abogado Jorge Delgado, es el 954-927-6254. Si usted tiene alguna duda, llame a ese número de teléfono o si prefiere, también puede escribir a su dirección de correo electrónico, info arroba jldelgadolow.com. Visitar su página web www.jldelgadolow.com o también seguirlo a través de sus redes sociales, arroba jldelgadolow. ¿Cuántas entrevistas abogados se deben cumplir para finalmente obtener una residencia permanente por matrimonio? Ok, idealmente es una, que es cuando se recibe la residencia. Ahora, si esta pareja está casada por menos de dos años al día de la entrevista, irrelevante si tienen hijos, propiedades y el matrimonio es totalmente lleno de evidencia que es un matrimonio verdadero, solo van a recibir la residencia condicional que es valida por dos años. Y al final de esos dos años se va a aplicar otra vez un segundo proceso para que ya le den la residencia permanente. Pero por ahora, viendo a la entrevista, no específicamente esa entrevista, la gente me dice, ¿cómo me preparo? Yo les digo, mis clientes les digo, nosotros comenzamos a trabajar en esa entrevista el día que aplicamos por la residencia, varios meses antes. Porque sí, yo estoy de acuerdo contigo, normalmente si soy una pareja real, pues no debería tener nada que preocuparme. Y es correcto, no debo preocuparme, no debo tener miedo, pero sí tengo que tener respeto a lo que se viene. Yo lo comparo, si tengo un día de corte y yo sé que soy inocente, pues debo estar tranquilo, pero debo prepararme para que no haya ni nada que pueda causar, por lo menos pasar un muy mal rato, sino algo peor. Yo en mis más de 20 años haciendo esto, no he tenido una pareja que haya sido negada porque haya sido juzada en matrimonio falso, gracias a Dios. Pero sí he tenido parejas que hemos pasado un muy mal rato y a pesar de que tuvimos la entrevista, terminamos teniendo a lo largo de varios años, 3, 4 entrevistas, porque los oficiales no terminaban de quedar convencidos que esta era una pareja verdadera. Hasta que finalmente pasó. ¿Cuál es la mejor manera entonces de prepararse para esta entrevista, abogado? Bueno, primero lo obvio, ¿no? Comenzar a hacer cosas que normalmente hoy en día la gente ni presta atención es tener los papeles en orden, ¿no? Si ya me mudé a la casa con mi esposa, pues comienzo, pongo los seguros del carro juntos, cuentas de banco juntos, el cable, la internet, los biles, ¿no? Que dicen las cuentas que nos llegan de distintas cosas, pues esto, ponerlas a la misma dirección. El oficial lo que va a querer ver es nombre y dirección, sea del esposo o del cónyuge 1 o cónyuge 2, no necesariamente los dos nombres, eso es una reliquia de cuando yo recién empecé a practicar. Hoy en día pocas compañías te van a permitir, quiero que en el bill del cable salga mi nombre y el de mi esposa. No, señor, ya no hacemos eso. O sale usted o sale ella. Entonces, bueno, tal vez el cable a nombre del esposo o de cónyuge 1, digamos así, por los tiempos modernos que vivimos, y la luz a nombre de cónyuge 2, el gas a nombre de cónyuge 1, pues, ¿no? Para el teléfono a nombre de cónyuge 2, pero los dos siempre con la misma dirección. Lo otro es tener una cuenta de banco, ¿no? Y no lo que le llaman el dummy account, que es una cuenta que yo he visto y es penoso que gente abre, pero no, para abrirla juntos, pero que no la usan. Los oficiales saben eso, saben qué buscar. Un punto que quiero estresar, un oficial de inmigración entrevista mínimo 6 parejas al día, 5 días a la semana. Son 30 parejas a la semana, ¿ok? Y si nos vamos por un año, son más de 1.500 parejas al año. Si es un oficial que ha estado ahí 3, 4 años, ha entrevistado casi 5.000 parejas. Ustedes no lo van a engañar, ¿ok? No importa cuánto se preparen, ustedes no van a engañar a un oficial que hace su trabajo. Esa es mi opinión personal. Sí, y además existe información común entre todas las parejas que no hay una excepción para eso. Entonces, eso es fácil determinar cuando una pareja pudiera querer salirse de esa regla, cuando en la vida real, pues no es así. Además de compartir todo eso que usted nos acaba de decir, ¿existe en esa entrevista algún tipo de preguntas ya directamente para que el abogado pueda constatar que viven juntos, que son parejas? Claro, y ellos tienen un pool de una base de miles de preguntas, miles. Y le pueden preguntar, tenemos las obvias, ¿no? De, por favor, dime cómo es la distribución de la casa, cuántas almohadas hay en la cama. Yo nunca he escuchado esos mitos que escuchamos, ¿no? ¿Qué color es su cepillo de dientes? Jamás he escuchado esa pregunta. Y yo creo que si ahorita tomamos una encuesta rápida con tu audiencia, la gran mayoría no lo sabría. ¿Ok? Esto, una chica, una clienta me dijo, sí, él ha memorizado qué cosas tengo yo en la cartera. Yo le dije, eso es una pérdida de tiempo porque ningún hombre en la historia del universo sabe qué tiene la mujer en su cartera porque, ¿sabes qué? No me meto ahí porque hay consecuencias si tocamos la cartera de mi esposo. Sí, ahí existen muchos mitos en relación con esas preguntas. Por eso quisiera que usted nos aclarara específicamente cuáles son unas preguntas. Porque incluso hemos escuchado hasta que le preguntan al esposo de qué color pudiera ser la ropa interior que la pareja se puso en la mañana. Y preguntas que no sé si verdaderamente salen de la boca de un oficial de inmigración. Y el trabajo, uno como abogado no pertenecería a ciertas preguntas íntimas. Yo, por ejemplo, esa pregunta probablemente jamás la he escuchado. Y si la escuchase protestaría porque me parece una pregunta ridícula que no tiene por qué saber eso. ¿Ok? Tampoco he escuchado jamás acerca de qué cosas, preguntas íntimas. Yo no lo he vivido, no lo he visto que pregunten ese tipo de cosas. Tampoco lo permitiría. Son preguntas, en realidad, yo los ejemplos que le doy a la gente es para que vean que son preguntas que ellos verdaderamente saben, ¿no? Como les repito, la distribución de la casa, tienen alfombra, tienen o tienen piso de tile, de mayólica, de parqué, qué color son las paredes, cuántos televisores hay en la casa. A que se bañen las mañanas, se bañen las noches, a cómo se despiertan las mañanas, con alarma, se despierta solo, se despierta sola, ¿no? ¿Existe, sí, existe abogado en este tipo de casos la verificación en persona por parte de un oficial de inmigración que pueda ir a tu casa a verificar si viven juntos o no? Es correcto, eso siempre ha existido y todavía existe. Esto puede que sea algo que pase simplemente porque decidieron hacerlo así al azar y que caigan a la casa de alguien. O puede ser que el oficial, después de la entrevista, tiene suficientes sospechos como para decir, ¿sabes qué? Visita a esta persona. Y eso en realidad, si mi matrimonio es verdadero, es una gran cosa que me puede pasar. Fiorella, yo tuve un caso muy interesante desde el matrimonio. Después de estar casados y que él recibió la residencia, se puso muy mal, como pasa, y el divorcio fue tan negativo, tan enemistado, que ella escribió una carta de inmigración diciendo que el matrimonio había sido falso. Pero, gracias a Dios, teníamos el reporte de la investigación que habían hecho anteriormente donde decía que un oficial de inmigración había ido a la casa y había visto que sí vivían juntos. Entonces eso, para mí, que te visiten en tu casa, es una gran cosa si es que yo vivo con mi pareja. Claro que sí, porque es una prueba fehaciente, sí, que no dejará lugar a dudas. En estos casos, ya para finalizar, abogados, ¿los abogados acompañan a las parejas en este tipo de entrevistas o ellas deben ir solas? No, no, yo al menos siempre insisto en ir con mis clientes a las entrevistas. Yo no tomo casos donde me dicen, no, nosotros solo queremos que prepare la aplicación. Yo tengo que estar, y la mayoría de abogados coinciden conmigo, todo el camino, hasta el día que vamos a la entrevista. Porque hay oficiales y hay oficiales. Hay oficiales que de verdad que para mí no deberían estar ahí. Cada vez veo menos, pero sí he visto que no me gusta el modo que hacen la entrevista. Lo toman demasiado como algo que somos enemigos. Y yo no lo veo así. Estamos para cumplir un servicio. Y tratan a las personas ya bajo la premisa de que pudieran estar engañando al oficial o que el matrimonio es falso. Lo que, en cierto modo, es también un insulto para las parejas que sí están allí porque tienen un matrimonio real. Claro, pero sí, es correcto. Pero también, volvemos a mi ejemplo anterior, si uno está en corte y de repente el juez me trata como que yo ya soy culpable, y yo digo, diablos, ¿qué tienen en contra mía para que piensen eso? ¿Será que hay algo? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Entonces, sí, la gente se pone muy nerviosa porque se sienten agredidos y puede crear problemas. Como les digo, yo creo que una pareja que el matrimonio es verdadero, yo les digo a mis clientes, tú vas a recibir la residencia. Eso no me cabe duda. La pregunta es cuánto nos vamos a demorar en que la obtengas. Claro que sí, y definitivamente las recomendaciones para este caso, usted ya las dijo, prepararse, consultar con un abogado de confianza, y eso que acaba de decir de último me parece sumamente importante, que es tener la representación de un abogado en ese momento porque además nos daría muchísima confianza. El abogado Jorge Delgado tiene una línea de ayuda, es el 954-927-6254, llame a ese teléfono para consultar cualquier duda, no solamente sobre esta visa, sino por cualquier caso migratorio, también puede escribir a su correo electrónico, info arroba jldelgado.com, www.jldelgado.com es la página web. Ahí tiene también su teléfono 954-927-6254 para cualquier duda. Gracias por su tiempo, abogado. ¡Gracias!